Bueno, mi nombre es Olga Rodríguez Santini y estoy súper feliz de tener a Trends aquí en Casa Nolita. Para hablarles un poquito de qué es Casa Nolita y por qué estamos aquí, pues Casa Nolita es un concept house. Dos grandes misiones en Casa Nolita. Uno, salvar o rescatar nuestro hermoso bella vista. Esa fue una de nuestras ideas de, por supuesto, localizarnos aquí. Y dos, dentro de esta casa, hacer una casa de marcas. Casa Nolita no es una tienda, es como si fuera un centro comercial con sabor a casa, a familia. Cuando nos dice la chica de Bienes y Raíces que nos estaba haciendo la gestión, nos dice, bueno, aparte de ustedes, hay estos monstruos licitando por la casa, ¿no? O sea, empresas enormes. Y nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo? Nosotros no tenemos ese presupuesto, nosotros no tenemos ese alcance como marca. ¿Cómo hacemos? Pues les presentamos a los propietarios de la casa, de la propiedad de nuestro proyecto y fue hermoso ver cómo creían en lo que queríamos hacer en este espacio y cómo compartíamos o teníamos la sinergia esa de querer salvar y proteger la casa. Una de las cosas que quedaron muy claras al agarrar esta licitación era preservar los espacios de la casa, los baños. Si tú entras a Nolita, los mosaicos son los mismos. Hemos tratado de desarrollar todo este espacio sin comprometer ni un poquito la estructura de la casa que al final es lo que queremos salvar y lo que queremos recatar. La casa Nolita tiene varios negocios adentro. Entre ellos está Estudio Nolita. Estudio Nolita es el corazón de la casa. Tiene una hermosa galería de arte. Tiene una boutique de lifestyle que tiene audio de diseñador. Es un espacio espectacular para cualquier persona que le encante el arte o el diseño. Está la sandwichería. El core de la sandwichería es... Sandwiches, por supuesto. Y el concepto es emparedados de diseñador. Tenemos la flor, que sería la hermanita menor de la hype, para quienes conocen esa boutique. Tiene mucha ropa de verano y líneas de lencería y trajes de baño. Tenemos ocho, que es un upscale consignment store. Tenemos Designer Pop-up, que es un espacio rotativo. Cada tres meses tenemos un huésped nuevo dentro de la casa. Está Dinamita Warehouse, que es una boutique de diseño gráfico. Cada espacio tiene una representación de diseño. Ya sea en la comida, ya sea para la casa, ya sea diseño gráfico, en publicitario o en moda. Nosotros trabajamos constantemente en traer una oferta nueva y siempre tener algo nuevo que ustedes quieran venir a visitar en Nolita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!